información en vivo desde los exteriores de la PCM, porque en estos momentos acaban ya de llegar algunos representantes del gremio de transporte, entre ellos el presidente de la Unión Nacional de Transportistas, Javier Marchese, quien, bueno, también ha entrado aquí a conversar con representantes del Ejecutivo para evaluar las medidas de atención a sus demandas y establecer de alguna forma los consensos. Nosotros pudimos conversar con Javier Marchese, quien refirió que el paro va de todas maneras para este lunes 27 y va a ser indecido y asimismo también habló sobre el tema de un decreto de urgencia que si se diera el caso de aprobarse y sea el martes, igual el paro se va a la letra. Vamos a escuchar lo que indicó. No, sí, ya están listos para el paro. ¿Pero van por buen camino en todo caso? ¿Qué le ha dicho sin base? No, nosotros le hemos informado más o menos lo que nos están ofreciendo. porque tenemos que ser responsables, me guste o no me guste, pero no hay pues de respuesta, estamos a favor, con la base de corredores conversando. ¿Cuál es la oferta del Ejecutivo, señor Marchese? No, no, todavía es confidencial porque no podemos generar expectativas que no se han cumplido porque siempre va a ser con un decreto de urgencia o con un decreto legislativo y eso se va a dar en el paro porque ya no tienen tiempo. Así como él, bueno, yo lo he mencionado, el Ejecutivo ya no cuenta con el tiempo necesario para poder detener, digamos, el paro que se va a realizar el 27 de junio. Asimismo, él pide también que, bueno, según lo que han indicado los reclamos, que son cinco, entre ellos la restitución del transporte de mercancías con servicio público, la reducción en el precio del diésel, la competencia desleal que existe en el transporte que ingresa al país, así como también la cuota mínima del movimiento de carga a favor de estos transportistas regionales para las actividades mineras, así como también la regulación en el cobro de peajes. Entonces, ellos continúan reunidos con representantes del Ejecutivo y nosotros vamos a mantenernos aquí a la expectativa de lo que pueda suceder en las próximas horas. Informó ya que la inmensa para exitosa Perú en Lima por los 95.5 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz.